Pero ¿saben qué? Yo estoy feliz acá de comenzar a recibir los días lunes a una querida amiga ya que está con nosotros desde la semana pasada. Porque si usted tiene alguna duda, algo que quisiera resolver en el ámbito espiritual, estamos con una tremenda médium en este momento y psíquica que es Carmen Cancino. Carmencita, bienvenida. Bienvenida Carmen a tu matinal, siempre y feliz de estar contigo hoy día. Gracias. Feliz de recibirte nuevamente. Yo también feliz de estar acá. Y de abordar un tema que la verdad que a todos nos llega, de una u otra forma. Porque cuando hablamos del otro plano y la vida, después de la vida, es un tema que a todos nos llama y que sabemos lo tenemos cercano. Es un tema muy muy interesante y muy profundo. Porque mucha gente dice, he venido, he nacido, ¿y a qué vine? ¿Cuál es mi misión? Y voy a morir, no hice nada. ¿Existe vida después de la vida? ¿O acá se termina todo? Y son muchas las inquietudes, muchas las dudas y la gente generalmente se turba. Sí, o sea, hay mucho miedo también relacionado. El miedo. El miedo siempre opera negativamente. Entonces empiezan a cuestionar, ¿qué debo hacer? Y de pronto investigan y dicen, me han dicho que al venir a través de la ley de procreación, nacemos con el karma y el libre albedrío. Y desde allí empieza el cuestionamiento de la vida y en qué va a terminar mi vida, cuánto tiempo voy a vivir, especialmente. ¿Qué vine a hacer? Y cuando nos va un poco mal y caemos en estas depresiones, pensamos, ¿es una prueba? Claro. ¿Es una misión? ¿Por qué? Muchas veces nos preguntamos por qué pasa algo, por qué no sucede. Carmen, me gustaría que antes de seguir abordando el tema, que básicamente darles la oportunidad y si quieren hacer alguna pregunta, alguna llamada telefónica, un mensaje, nos pueden escribir al más 569-3455-1215. Cualquier duda la podemos responder también. Pero me gustaría que tú nos comentaras también, Carmencita, ¿cómo fue esta apertura para ti? Tú siempre fuiste psíquica, siempre fuiste medio, ¿cómo te acercaste a este mundo? Bueno, la palabra psíquica, ¿ya? Tiene que ver con el psiquismo. El psiquismo se desarrolla a través de muchos factores psicológicos y de estudios. Entonces, yo no soy psíquica, ¿ya? Yo soy medio invidente e investigadora de fenómenos paranormales. Qué bueno que hagas la aclaración y que hagas, porque es muy común de pronto tener como no saber. Sí, es que en esta profesión o arte, ¿ya? Hay muchas formas de poder desarrollarlo. El psiquismo es uno, la telepatía, y hay muchas otras formas. Pero en mi caso, estoy bastante catalogada y profesionalmente reconocida como medium, un vidente, investigadora de fenómenos paranormales. Y así como la gente necesita de mi ayuda, del conocimiento, y generalmente mi consulta es muy didáctica, porque no solamente atiendo a las personas, sino que también les enseño. Y pienso que esa es parte de mi misión. Bueno, volviendo al tema, porque empecé con el prólogo, cómo venimos a la vida, porque podemos, ¿no, verdad?, entender nuestro proceso de vida y prepararnos para la no muerte, porque no existe la muerte. En mi filosofía no existe. ¿Es un paso nomás? Mira. ¿Cómo lo podrías graficar? Partiendo de la base de que somos energía. Ya. Si tuviéramos nosotros un gráfico constante o una visión constante de que en el momento de la procreación, el esperma con el óvulo se juntan en un proceso de energías, fuerza, la lucha por llegar, y se produce el contacto en el vientre, en el éter, en el universo, es como un chispazo. Es como cuando uno junta dos piedritas o prende un fósforo, se produce la luz. Por lo tanto, en esencia somos energía, energía vital, energía básica del ser, de la esencia del ser. Bien. Partiendo de esa base de que somos energía, somos vida. Partiendo de esa base, cada vez que nosotros nacemos, nacemos a la luz. Y en el proceso de nuestra vida, cuando ya terminamos nuestra misión en este plano, también nacemos a la luz en el próximo plano. Por eso la muerte no existe. Muchos libros sagrados lo dicen, es un proceso. Y se vuelve a la casa del padre. Algunos libros dicen, la casa de mi padre tiene muchas habitaciones. Y otros libros, tanto esotéricos como místicos, también lo relatan de esa manera. Por eso también aplicamos que en el momento de cambiar de plano, tenemos que ver la luz. Ahora bien, cuando uno piensa que son planos distintos, y muchas veces pensamos, no sé si está bien dicho, pero almas errantes, o almas que se quedan en este plano y que ya fallecieron. ¿Por qué? ¿Por qué no siguen la luz? ¿Están pagando algo acá? ¿Qué es lo que sucede? Mira, es muy complejo explicarlo en pocas palabras. Hay leyes universales. Y como es arriba, es abajo. Es una de las leyes universales. Junto como conversamos la vez pasada, la ley de la polaridad. Claro. También de la correspondencia. Bueno, hagamos cuenta, ¿no es verdad que nace el bebé? Ya. Cuando nace un bebé, se reúne la familia, la familia se prepara, y todos están preparados para recibir al bebé, porque la madre va a dar a luz. Son palabras muy técnicas, pero muy importantes. Lo mismo, cuando cambiamos de plano, en la fuerza espiritual, en la unidad de los espíritus, también se reúnen los espíritus, para recibir y ayudar a cruzar a la luz, al ser que deja la materia y cambia de plano a la luz. Repetimos la palabra luz. Ahora bien, en este plano vivimos diferentes situaciones. Materializamos pensamiento, materializamos acciones, concretamos cosas. Y eso produce una evolución social, psicológica, económica. Claro. Y nos da un grado evolutivo social, repito, psicológico, espiritual, económico. Y así vamos ascendiendo en esta vida, o nos quedamos trancados, y porque tenemos discernimiento, intuición, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y dependiendo de eso, vamos a evolucionar también espiritualmente. Y vuelvo a repetir, socialmente, económicamente, espiritualmente, físicamente inclusive, porque debemos cuidar nuestro cuerpo físico también. Bueno, en este plano, en el plano espiritual, también somos evaluados por las mismas formas. Cómo te portaste, cómo te condujiste, fuiste... Cómo viviste cada etapa de tu vida, en el fondo. Cómo comportaste con tu vecino, con tu hermano, con tu madre, entonces también es evaluado en el plano espiritual. La evaluación en el plano espiritual se hace a través del libro acásico. ¿Qué es el libro acásico? Es el libro de vida. Si tenemos que comparar, es que cuando tú entras al colegio, ¿no es verdad? Como todo un libro de... Claro, un libro de estudio, de historial. Bueno, malo, calificado, no calificado. Bueno, en el transcurso de la vida, todo se escribe en el libro acásico. Cuando tú cambias de plano, los jueces del tribunal kármico... Existe, ¿existe cada una de esas entidades? Existe. Porque existen las categorías espirituales. Y así como creemos en los verdaderos del supremo, creemos en los ángeles, en los arcángeles, y en todas las categorías y las categorías espirituales. Los jueces del tribunal kármico revisan tu libro y te evalúan. Y dependiendo de esa evaluación, es el grado espiritual que vas a ocupar en el universo, en el éter. Eso es más complicado, pero vas a ocupar. Es como para ir entendiendo un poquito cómo es el proceso. Entonces, dejas el cuerpo físico, te desprendes de los recuerdos, excepción, paréntesis, si tienes muchos apegos por diferentes cosas, no vas a olvidar. Y quedas en el apego de la materia. Bueno, volvamos que vuelves a la luz. Tienes que cruzar el túnel como cruzas, ¿no es verdad? En la maternidad, por el cuerpo, por el cuerpo para salir. Aquí sales de este plano y buscas la luz, el túnel. Bien. En la evaluación, perdón. eso lo vemos nosotros como muy gráfico, como muy, lo hemos visto también en mucho como películas, en muchas imágenes. Pero en términos como de vivencia, es como un segundo quizás, es un abrir y cerrar de ojos, es un... Por eso te decía en un principio que reducir la conversación, tengo que buscar mucho las palabras para el entendimiento. Para poder entenderlo, para el entendimiento. A ver. Dependiendo la evolución del ser en este plano, va a ser el desprendimiento, el cambio de plano, para llegar a la evaluación. Y eso va a depender de tu comportamiento en este plano. A ver, otro ejemplo. Un ejemplo claro. Hay muchas personas que sufren, pero cantidad antes de morir. Enfermedades largas. Sí. Invalidez, ceguera. Y se pregunta, ¿por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué tan largo ese proceso de dolor en el fondo? Hay personas que entran en estado de coma y están meses en estado de coma. o en una situación vegetal, o en una situación vegetal manteniéndose con máquinas. Claro. Bien. Eso es parte de el tránsito, el desprendimiento de la materia. Por lo tanto, no se puede evaluar en segundos, en minutos ni en días. Va a depender, me imagino, de cada caso. Y también yo te preguntaba por el proceso. Pero te voy a hacer una pregunta, Carmen, que nos acaba de llegar también. Que nos dice, hola Carito, buenos días para todos. Tengo una pregunta para Carmen. ¿Qué pasa cuando dos almas del pasado por muchos años se reencuentran? ¿Cuál es su propósito? Muchas gracias. Nuestra amiga, la te déjame, Silvana. Ya. Silvana. Bueno, cambiamos un poquito de tema para responderla a Silvana. Es otro tema, pero en el fondo también, bueno, vamos a responderla a Silvana. Mira, en mi filosofía, cada uno de los seres ocupa un lugar en el universo. El lugar del universo materializando, dando respuesta, es como que si tú vives en Las Condes y otra persona vive en Viña, puede que no se vean nunca, pero están en contacto. Claro. En ocasiones se pueden encontrar o se pueden visitar, pero viven en diferente plano. Pero llega un momento en que las líneas de la vida se cruzan y al cruzarse hay un reencuentro. Ese reencuentro puede ser porque quedaron deudas del pasado en otra encarnación, puede ser porque les tocaba terminar un periodo de vida que no se cerró, puede ser por deuda o puede ser por dar más felicidad, alegrías de la vida. Cuando una persona dice encontré mi alma gemela o voy a encontrar mi alma gemela, hay que hacer un estudio. Primero, ¿cuál era la ubicidad del espíritu antes de reencarnar para que se produzca este reencuentro? Pero cuando uno dice me reencontré con alguien que me parecía haberlo conocido, me parecía haberla conocido, es como independiente al plano, si es amoroso, si es de familia, pero ¿qué hay en esta unión? Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Cae en otro, cae en otro. Porque puede ser, mira, puede ser un déjà vu. Ya. Porque cuando el cuerpo duerme, el espíritu se libera de la materia que es tan densa, tan pesada y viaja. Y como es libre, sin cortar el cordón de plata, ya, va. Y en uno de los viajes puede ver a una persona o convivir con esa persona brevemente, porque en el éter no hay tiempo ni espacio. vuelve a la materia y queda registrado el recuerdo y de pronto se encuentra con esa persona y dice, yo la he visto, yo la conozco, yo viví un episodio de vida. Pero puede ser un déjà vu. Para reconocer esas situaciones tenemos que hacer una regresión y saber si efectivamente... momento de su vida en qué etapa de la regresión se encuentran para reencontrarse o reconocerse en este plano. Claro. Por eso, cuando uno hace una regresión, tiene que fijar más o menos cuánto tiempo puede regresar al pasado. O sea, los parámetros, porque igual eso puede ser más complejo el día a día, porque igual es como abrir ciertas realidades, ciertos portales, ciertos recuerdos que uno no tenía. Mira, en una regresión a mí me tocó estar en una situación con unos salvajes. Ya. No tenían ninguna evolución, pero sí eran místicos. Tenían sus rituales. Te estoy hablando de muchos años. Claro. Y la persona quería saber por qué se repetían ciertas situaciones que desconocía. Como por ejemplo la forma de bailar. como rito. Claro. ¿Ya? Pero también en la regresión se había encontrado con una persona que tenía sus mismas características y que también ella, entre paréntesis, pensaba que lo había soñado y tenía características también de un ser distinto. Distinto. Claro. Por decirte una... Uno. Imagínate. Claro. Y se habían encontrado en una guerra de unos de la civilización. Estoy hablando de la civilización de los unos. Claro. Entonces, esas cosas, si uno las quiere investigar, tiene que llegar a regresiones o saber si fue un déjà vu. O sea, ver bien qué situación puede ser, sin embargo, se pueden dar. Ahora, pasándonos a otro tema y viéndonos también, volviendo un poco a la vida después de la vida, es muy común muchas veces el querer comunicarse de las personas con alguien fallecido o con alguien que ya no está hace mucho tiempo o hace poco tiempo. Desde tu punto de vista, ¿es recomendable, no es recomendable? ¿Se puede? Mira, en mi posición, yo no soy espiritista, no llamo a los espíritus. Ya. Yo voy al nivel espiritual donde el espíritu se encuentra. ¿Cuál es la diferencia el llamar a un espíritu es decirle, por ejemplo, cuando las mesas redondas, que se hace un llamado como general, una cosa así? Es tan grande el tema, te lo voy a tratar de explicar. Yo sé que estamos abordando muchísimo, pero es un poco para ir diferenciando quizás situaciones. Las mesas parlantes se confirmaron, se comprobaron con el maestro Allan Kardec. Sí. Entre paréntesis, yo sigo la filosofía kardexiana. Yo soy kardexiana. Entonces se comprobó que habían mesas parlantes que se podían comunicar. ¿Ya? Investigaban bajo la mesa, micrófono, nada. Eran los espíritus que se comunicaban. Y una de las primeras manifestaciones espirituales fue Barcelona. Sí. Dale. Dele con todo, ¿no? Dele con todo, ¿no? Necesito un vasito de agua. ¿Qué necesitas? A la mitad, por favor. Carlitos, tú nos puedes traer un vasito con agua, por favor, en la mitad. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que todos quienes estén en este minuto viéndonos puedan también saber? Y confirmar de que hay comunicación. ¿Te saco esto? No necesariamente, por si lo necesitas. Entonces, viste tú, se confirmó de que los espíritus podían comunicarse y a través de la medium podían hablar. En la mediumidad existen diferentes categorías. Ya. Vidente. Pasa nomás, pasa nomás. Vidente. Gracias. Vidente. Muchas gracias. Parlante. Escribiente. Ollente. Entonces, en la mediumidad se transmite a través de esa forma. Ya. Tiene que estar quieto en la agüita porque esto se está moviendo. y se confirmó que los espíritus se comunican. Repito, escribiente, parlante, cuando uno transmite a la hora de la voz, escuchando y viendo. Con los distintos sentidos. Mira, tú ves que el agua está quieta. Sí. Se abre un canal desde el chakras coronario. Se apoyan las manitos. Esto es solamente para confirmar si existen las fuerzas espirituales en comunicación. ¿Lo ves? Sí, lo estoy viendo. Yo ni siquiera lo miro. No sé si pueden enfocar el vaso. Sería ideal que enfocáramos el vaso. Carmen, ¿por qué se genera esto? Porque somos energía y porque soy medium. Entonces, a través de esto te confirmo que en cualquier minuto yo me puedo comunicar. Mira, quedó el vaso quieto. Ahora tenemos la posibilidad de hacerlo con la cámara más cercana. ¿Es factible que lo puedas hacer de nuevo para que lo capte la cámara? Cuando hablamos de las mesas parlantes, básicamente, este es el principio. es confirmar de que tú tienes la capacidad de recibir porque abres el canal de energía, porque somos energía. ¿Ya? ¿Tenían así? ¿Y esto por qué se genera, Carmen, independiente de que las energías? ¿Por qué hay entes, hay seres, hay que están alrededor? Porque los seres espirituales que aún no han cambiado de plano se encuentran en cualquier lugar. ¿Y tú sientes que aquí hay? Sí, aquí hay. ¿Por qué hay aquí? Mira. Sí, perdón, es que te pregunte, a lo mejor me estoy metiendo en el tema. Es que yo te puedo responder, pero no sé el compromiso de respuesta. Mira, cuando uno entra a un lugar, esta fue una casa, es linda, es preciosa, tiene varios niveles, pero antes de ser el canal, fue una casa, habitación. Sí. Cuando uno llega, yo desarrollo percepción extrasensorial, llega inmediatamente, siente la energía antes de entrar a la casa. Claro. Y al entrar a la casa, en mi situación, puedo percibir qué pasó en el living, qué pasó en la cocina, qué pasó en el dormitorio, ¿ya? y acá hay espíritu. Sí. Y esos espíritus quieren decir algo. En esta casa tiene que haber sucedido algo muy importante y quedó muy plasmado, quedó plasmado, pero a la vez quedó un espíritu rondando acá. No está haciendo daño, pero sí necesita salir del plano a través de una comunicación o que alguien le ayude a cruzar el túnel. ¿Y ese espíritu es antiguo? Muy antiguo. Yo diría, estoy hablando muy adelante. Es energía masculina. Es energía masculina, tú lo has dicho, y tiene que tener más o menos unos 40 años de estar acá. y en ese caso cuando uno lo presiente, estoy pensando en los lugares en la casa de uno o en lugares de trabajo, que es el caso. ¿Es positivo tratar de que ayudarlos a que pasen al otro plano? Es lo más positivo porque están vagando, son espíritus errantes. ¿Y si él te quisiera decir algo en este minuto, ¿tú podrías canalizarlo? ¿O tú sientes que es lo que te trata de decir? Bueno, en alguna medida te he dicho que quiere irse. Y hay algo que lo ata. Si yo toco esto de nuevo va a temblar, así que voy a mantenerme... No, tócalo. Tócalo. Siéntete en plena libertad de... ¿Y tú te das cuenta que yo no me muevo? No, si yo lo estamos viendo que no hay... Es solo osar las manos, nada más. No sé si preguntarte entre medio porque no quiero interrumpir tampoco... No me interrumpes. ...lo que está pasando. ¿El agua es un símbolo de... que podemos darnos cuenta de qué está sucediendo? Hay otra pregunta antes. Perdón, Carmen. Perdón por... Cuando tú haces esto, abres un portal lo dejas cerrado después ¿Sí? ¿Lo cerrás? Sí. Cuando nosotros hacemos este tipo de cosas sin saberlo y esto va como educación también sin saberlo y dejamos planos abiertos Terrible. Es peligro. Es peligroso. Esto lo digo por el fondo porque no jugar entre comillas con este tipo de cosas. Mira, yo te quiero demostrar que es tanta la sensibilidad tanta la energía que yo puedo recibir o transmitir que si apoyo el dedo va a ser sucedido lo mismo. Bueno, cuando... Mira, yo siempre recomiendo que si tú vas a recibir una casa nueva debes limpiarla. Si te vas a cambiar de casa tienes que limpiar la casa que dejas y la casa que vas a habitar. ¿Por qué? Si es una casa nueva recién construida hay energía. Energía del terreno que pudo haber sido un terrenoriaso suceden muchas cosas de los trabajadores de las energías que quedaron plasmadas allí y queda aunque sea una casa nueva no son tus energías tú tienes que limpiar las casas y plantar tus energías. ¿Y eso cómo lo hacemos en términos prácticos? Si tú no lo sabes hacer tienes que acudir a un profesional. Es mejor llamar a alguien porque puedes atraer espíritus negativos y no magnetizar tu casa con el positivo y las casas se magnetizan y a la vez se activan imanes de atracción que también son energía. Ahora, es importante yo sé que quizás en muchos terrenos muchos lugares muchas casas habitadas departamentos donde sea en el fondo vamos a encontrarnos con personas que vivieron quizás mucho tiempo antes o que pueden haber muerto ahí que pueden haber muerto ahí que están común también o una familia común que lo único que hizo fue discutir en su vida y eso también afecta también que ha plasmado la energía negativa una de las cosas que yo podría relatarte perdón yo me decidi fónica no tranquila si necesitas agüita te podemos traer otra porque esa está magnetizada mira hay familias que pueden tener un grado de cariño ya pueden quererse pero el querer tanto en el amor emocional de pareja como en el amor de familia es querer amar es completamente diferente en mi filosofía se dice que tenemos que seguir las enseñanzas del divino maestro lo que vino a enseñarnos y lo que nos dejó es la ley del amor incondicional el perdón incondicional y el olvido no se puede amar y no perdonar y no se puede olvidar sin perdonar entonces en un hogar todos se quieren pero hay choques de energía constante entre el padre la madre el padre la hija etcétera etcétera la familia la familia que puede llegar a visitarte y eso se plasma en la casa y las casas se cargan ni siquiera desde afuera desde adentro entonces la gente dice si yo me porto bien por qué me suceden tantas cosas por qué aquí peleamos tanto por qué y por qué cuando tú vas a visitar esas casas tienes la inquietud de salir corriendo ¿no te ha pasado? que entras a algún lugar y dices me siento no sé y te cuesta permanecer por lo tanto la limpieza de casa como la limpieza áurica es importante para nuestra vida nosotros mismos amanecemos con una disposición agradecemos agradecemos a la vida nos duchamos el cuerpo físico pero no limpiamos el cuerpo etérico claro salimos a la calle y nos encontramos con una persona muy amable que te va a dar la energía de la alegría no la conoces pero de pronto ves rostros totalmente hostiles que te miran mal que te empujan en la calle que en el metro olvídate entonces tu cuerpo aurico tu escudo aurico se va pegando se va pegando mira te lo voy a comparar de esta manera tú sales a la calle y ves que hay smog el smog no es verdad tiene muchas partículas nocivas bien tú sales a la calle y en el éter están las nubes negras dentro de una nube negra hay egregores egregores que se llaman todos los bichitos y microbios del éter y esos bichitos generalmente se pegan a la luz como las polillas como los mosquitos y se van pegando a tu luz y son tantos 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 que tu luz empieza a disminuir y te vas poniendo oscurita ya no brillas y de pronto tú dices ¿qué pasó? ¿qué pasó conmigo? si yo antes estaba feliz estaba contenta no me sentía con el cansancio actual etcétera ¿ya? entonces aunque no hayan magias ni malas artes igual tenemos que estar continuamente limpiando nuestro cuerpo etérico nuestro escudo de protección y activando aquí en el timo en la esencia el imán de atracción de la luz la fuerza y la energía y volvemos ¿verdad? al principio que somos luz fuerza y energía oye qué importante Carmencita poder tener cada uno de estos detalles y ir conociendo un poco más yo de verdad te agradezco el haber estado con nosotros pero por supuesto bueno para que completemos el tema de la vida más allá de la vida cruzamos el túnel lo mismo que en la vida material nos encontramos con nuestros parientes que nos reciben porque acabamos de nacer en el otro plano pero después de eso cada uno se va a su casa la tía volvió a Rancagua el otro día no sé si fue a otro lugar cada uno en su casa y yo a mi casa espiritual a volver a evolucionar o a vivir el dharma de mi comportamiento en la tierra mira me recibe toda la familia voy a estar en contacto con toda la familia pero no necesariamente voy a vivir con ellos seguimos presentes en distintos planos en el éter y en la vida material dale y no existe el cielo ni el infierno el cielo y el infierno está aquí nosotros cultivamos sembramos nuestros cielos y nuestros infiernos gracias gracias infinitas por este tremendo mensaje Carmencita si alguien necesita el apoyo la ayuda la orientación de Carmen Cancino puede hacerlo a través vamos a pasar sus redes sociales y también su teléfono de contacto que está apareciendo en pantalla para que puedan contactarte para que puedan tener porque me imagino que estos son temas súper personales es algo muy muy individual que cada uno mira estamos viendo cada uno tu Instagram también para que puedan poder acceder en mi correo el número telefónico claro ahí encontrarte con todos los detalles muchas gracias por la oportunidad y bueno abierta al público que quiera consultar no nosotros felices que nos hiciste de tenerte acá y de darnos este minuto porque la verdad que cuando vienes la vez pasada también nos ayuda nos ayuda un poco a buscar esa tranquilidad que necesitamos tanto y todos los días muchísimas muchísimas gracias y te voy a preguntar muchas cosas después también que vamos a seguir chau